¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a un juego más de Warhammer 40.000. Esta es la semifinal entre Chaos y Black Templars. El viejo y Gabriel juegan Annihilation en un Deployment Dawn of War. Mil puntos de ejército que el viejo trae con Terminators, dos escuadras de Plague Marines, un Chaos Lord, un Hell Drake y dos Rhinos. Por su parte Gabriel nos trae dos Storm Eagles, dos escuadras de cruzados con Meltagons, el campeón del Emperador y dos Rough Paws en las que llegan los cruzados. Tiran por iniciativa, el viejo saca cuatro y Gabriel dos y Chaos inicia esta ronda. Deployment, muy sencillo, las dos escuadras de Plague Marines inician en sus Rhinos. Del lado de Gabriel no hay Deployment, todo va a llegar en refuerzos, primera ronda. Roba iniciativa, no, Gabriel no. Se mueve adelante el viejo, inicia los movimientos en el turno uno, muy sencillo para él. Mueve los dos Rhinos al frente con granadas de humo, Smoke Launchers para generar cover y se posiciona ahí en la cobertura del edificio. Turno de Gabriel inicia con su primera llegada del Drop Paws. La mitad de los Drop Paws tienen que entrar en turno uno y es uno cargado de cruzados que llega con nada de desviación a un costado de los Thanos Rhinos. Desembarcan los cruzados con su Meltagon protegido y su sargento que trae un Power Fist. Turno dos, regresamos con los del Chaos. Las reservas, entra el Hellrake y entran también los Terminators. Las dos escuadras van a estar ahí desde el turno dos. Y qué bueno porque de hecho el juego va a durar cuatro turnos nada más y tienen que eliminar mil puntos del contrario. Llegan los Terminators sin ninguna desviación. El Hellrake pasa sobre los cruzados haciendo dos daños con Vector Strike y logra dos hits. Son dos bajas automáticas y los dos cruzados se van de regreso a casa. Los Templarios tiran y al fallar la moral se quedan ahí plantados. No avanzan hacia el enemigo, es una regla especial de los Black Templars. Los Terminators disparan sus Volters y pegan nada más dos hits. Penetración, necesitarían de cuatro para arriba y nada más una penetración. Un save de tres para arriba que tiene Gabriel y Gabriel lo pasa. No hay problemas con sus cruzados. El Volter dispara también contra la escuadra. Y tenemos dos hits y de esos necesita también nada más una penetración. Seis para arriba, un save de tres para arriba y Gabriel lo pasa. Esa escuadra sigue viva. A continuación el Blast de los Havoc Launchers. Justo sobre esos tres habrá desviación. Y no, tiro directo. El viejo conecta tres impactos de fuerza cinco y logrando dos daños. Aún así, Gabriel tiene salvaciones y nada más pasa una. Falla con el dos y muere el de adelante. Le quedan tres en esa escuadra que va a recibir otra baja más de otro de los misiles. Y los dos restantes se acercan a la unidad más cercana enemiga que sería el Helldrake. El plasma que va a bordo de ese tanque dispara contra el Roppoth. Pegan sus dos impactos de plasma. Y penetra uno de ellos. El otro apenas queda afuera. Causándole un daño el otro de los Rhinos también. Aprovecha y dispara también sus plasmas. Uno de ellos impacta. Y logra penetrar. Con un cierre muy agresivo contra Black Templars. Damos así inicio al turno de Gabriel. El turno dos. Vamos a ver si entran sus refuerzos. Son muy pocas unidades de Gabriel adentro. Y no entra una de las Storm Ravers. No entra el otro pod. Pero sí entra la tercera de las Storm Ravens. Storm Eagles en este caso. Gabriel termina sus 18 pulgas de movimiento de la Storm Eagle. Justo arriba de su escuadra. Que también se mueve al frente hacia los Rhinos. Justo frente a los Plague Marines. Gabriel le inicia sus disparos contra el Helldrake. Los Last Cannons son Twin Link. Pero no hay problema. Ambos impactan y penetraciones. Uno de ellos nada más alcanza a penetrar. El otro falla. Aún así el viejo intenta evadir. Y falla también. El primer impacto es inmovilizado. El Helldrake tendrá que estar fijo a sus 36 pulgadas de movimiento. Los Heavy Boaters disparan contra los Terminators. Son Twin Link. Falla 2. Rerolea. Y pegan 2. Uno nada más alcanza a penetrar. Y una tirada de invulnerabilidad de armadura. Y falla. Y se muere uno de los Terminators. La escuadra de cruzados dispara contra el Rhino. Melta. El impacto es bueno. La penetración es muy buena también. Y finalmente termina una destrucción. En la explosión del Rhino. Cargado de Plague Marines. Ahora son forzados a recibir daño por la explosión. Tres impactos. Los Plague Marines tienen que tirar. Y dos fallan su tirada de armadura. Y aún así nada más que hay uno. Por su tirada de Feel No Pain. Y esos plagosos quedan con cara de venganza para el siguiente turno. Y la batalla continúa en el siguiente video. ¿Quién se pondrá al frente? ¿Alguno logrará pasar a la final? Ya lo veremos.